Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Toluca quiera jugador de Chivas como refuerzo del Clausura 2020. José Manuel de la Torre, mejor conocido como el Chepo, buscará en el Clausura 2020 llevar a los Diablos Rojos del Toluca a lo más alto de la Liga MX. Para ello, buscará apuntalar su plantel, siendo la zona ofensiva una de sus prioridades. Luego de que jugadores como Felipe Pardo y Emanuel Gigliotti quedaron por debajo de las expectativas como refuerzos. Uno de los candidatos para llegar al infierno es Carlos Cisneros, quien milita en Chivas y que no tiene actividad desde hace un largo tiempo por una lesión. Aunque su calidad no está a discusión. El futbolista de 26 años aceptaría salir del rebaño sagrado ante la llegada de Uriel Antuna. Y el hecho de que Javier López e Isaac Brizuela se mantienen como líderes en el equipo, comandado por Luis Fernando Tena. Y es por ello que Carlos Cisneros buscará tener minutos con el Toluca. ¡Gracias!